¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy M. Josh y bienvenidos a Para No Quedar. El día de hoy vamos a conversar con el señor Toño Morales, que está encargado de la Casa de Cultura Los Suspiros de Macorina, aquí en Tecamachalco, número 86, en Naucalpan. Y bueno, yo tuve la oportunidad de visitar esta casa dos veces, en varios eventos culturales a los cuales pude asistir, por invitación del señor Toño y el profesor Enrique Martínez, que imparte clases de música ahí en la Casa de Cultura. Y me gustaría invitarlos y charlar con el don Toño para contarles más acerca de lo que se hace aquí y de lo que se puede hacer en una Casa de Cultura. Ya que es una experiencia muy amena, así que los esperamos este 3 de febrero en la Casa de Cultura Los Suspiros de Macorina. Y bueno, si les gusta este tipo de video, recuerden que pueden suscribirse a este canal, darle like o activar la campanita de notificaciones si quieren recibir más contenido como este. Pero bueno, sin más por el momento, ¡acompáñennos! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Para No Quedar. Hoy nos encontramos con Antonio Morales. Él es el encargado de la Casa de Cultura Los Suspiros de Macorina, la cual yo tuve la oportunidad de visitar en dos ocasiones. La verdad me pareció muy interesante los proyectos y los programas que tenemos aquí. Y pues hoy vamos a tener una conversación con él porque nos contará más acerca de su casa. Buenas tardes, don Toño. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien, estamos aquí listos para que nos pidan. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación aquí. Le mandamos un saludo de parte de la comunidad del CSA Chinocalpan. Y bueno, pues me gustaría saber qué le parece o cómo se ha sentido en este proyecto y por qué nos invitaría a visitarlo y pues cuáles son más o menos las cosas que ha hecho alrededor de este año que cumple la Casa de Cultura. Pues invitarlos a que hagamos cultura, a que hagamos comunidad, porque ante el avasallador momento económico que está viviendo el mundo entero, lo único que nos puede salvar es la cultura. A veces no entendemos, pensamos que la cultura no tiene ese peso en la sociedad y si nosotros no creemos en eso, pues la verdad nos va a arrastrar esto, nos está arrastrando. Ahí están todas las cosas que están pasando, de violencia, y esto es lo único que nos puede contener un poco. Es por eso que los invitamos aquí a la Casa de Cultura, que estamos en el pueblo de San Miguel Tecamachalco, en la calle Tecamachalco número 86. Estamos aquí en Los Suspiros de Macorina, que tenemos ya tres años creado el grupo y como Casa de Cultura vamos a cumplir este próximo 3 de febrero un año, nuestro primer aniversario. Y justamente este tipo de proyectos es lo que hace que estemos más unidos y que tengamos un acercamiento con lo que son nuestras tradiciones y lo que nos hacen. Y más que nada que empecemos desde niños, pero esta es una invitación para todo tipo de público. Usted me comenta que se encuentran aquí en Neucalpan y tienen muchos talleres que nos unen como sociedad y nos invitan a participar, ¿no? No importando pues la edad o ese tipo de condiciones que tengamos. Claro, aquí todos tenemos. A veces pensamos erróneamente que quienes tienen que estar en un taller son los niños, pero yo voy mucho a lo que decía un rockero argentino hace muchos años, Miguel Mateos. Decía, dicen ustedes que el futuro es de nuestros hijos, entonces tú y yo, ¿qué hacemos, no? Y no entendemos que si los papás somos felices, que si los adultos somos felices, los ancianos somos felices, los niños podrán ser felices, pero no podemos tener niños felices con adultos infelices. Y creo que esto es importante, todo es importante, todo es importante que tomemos algún tipo de actividad, tanto niños como personas adultas. Y creo que tenemos que entender que nunca es tarde para aprender algo. Exactamente. Y algo que me parece muy interesante es la difusión de este tipo de eventos, porque incluso, aunque se le da mucha difusión en redes sociales, es muy bonito ver, como yo tuve la experiencia de ir ya en dos ocasiones, cómo se le invita a la gente, sin importar si van pasando en la calle o están cerca de ahí. Y este tipo de difusión hace que la gente pierda como el miedo a entrar, que es una invitación en general e incluso aunque no sean de ahí, de la colonia y estén pasando cerca de ahí, pues les invite a conocer este tipo de espacios que en realidad valen mucho la pena. Sí, claro. Y es importante entender que la cultura no está limitada para nadie, y que a veces, por eso tenemos muchos problemas, porque generamos círculos de apego y eso es lo que no tenemos que hacer. Al contrario, tenemos que abrir para que esto pueda fluir, ¿no? Entonces, sí, aquí en la Casa de Cultura, que apenas, bueno, hablamos muy rimbombante Casa de Cultura, ¿no? Pero tenemos un año, acabamos de abrir los talleres, ya tuvimos un taller de reciclaje, porque es importante también que los niños y las personas entiendan que si nosotros no reutilizamos las cosas, lo único que estamos generando es basura, esto, y que pues nos está comiendo todo esto. Tenemos una librería comunitaria donde la gente viene y nos ha donado libros, queremos que la gente vuelva a retomar este amor por la lectura, que entienda que leer es viajar, es meterse a una atmósfera totalmente libre, y que esto, pero es difícil, porque luego la gente está muy ligada ya a la pandemia nos orilló a quedarnos en casa viendo la televisión, viendo las pantallas, viendo los teléfonos celulares. Entonces, sí es un reto grande, pero creo que ahí vamos. Pian, pianito, vamos, es importante que la comunidad entienda que tenemos que hacer este tipo de esfuerzos, es necesario hacerlos. Y bueno, pues aquí estamos, en la lucha como los salmones nadando contra el corriente. Pero bueno, pero gracias al apoyo de ti, de todas las personas que han venido, porque en un año, Lalo, hemos hecho más de 52 eventos. Entonces, pudiera parecer, pudiera parecer esto, poco, decir un año, pero el grupo que, porque yo ahorita tomo entrevistas a mí, pero atrás de todo el trabajo, hay un grupo, tenemos abogados, tenemos arquitectos, tenemos amas de casa que están trabajando muy fuerte en este proyecto, que creen en el proyecto, que es importante hacerlo. Tenemos diseñadores, tenemos maestros. Entonces, estamos amalgamando toda la experiencia de todos ellos para poder echar a andar este sueño de los suspiros de Macorina. Y bueno, pues no sé si la comunidad de ustedes puedan venir, invitarlos a que vengan. Nosotros todos los viernes hacemos eventos para que la gente pueda asistir. Y los invitamos a que si traen un proyecto, la gente que nos va a ver a través de tu canal, pues que venga y nosotros aquí, ustedes digan, Rana, y nosotros lo único que vamos a hacer es saltar. Eso es lo que vamos a hacer. Ajá, justamente me habían comentado que tienen conversatorios, noches de juego, noches de cine, e incluso un taller artesanal que, como tú dices, a lo largo de este año, ya de los tres años que llevas con este proyecto, como fundamentándolo, pues es muy interesante, ¿no? Incluso el saber cómo la pasaste en pandemia, porque, pues el proyecto ya había arrancado y después la pandemia todo lo que frenó, ¿no? Fíjate, Lalo, que este proyecto inicia justamente por la pandemia. Nosotros, yo he hecho teatro, tengo más de 30 años haciendo teatro, y muchos años anduve fuera de mi pueblo, anduve en Iztapalapa, di 20 años, clases en Iztapalapa, estuve también en Azcapotzalco, en Álvaro Obregón, y la pandemia me reculó hacia mi pueblo, y el día de muertos esto no se iba a hacer absolutamente nada, y entonces ahí fue cuando surgió el proyecto de los suspiros de Macorina, en donde a través de la comunidad, porque pensamos que la comunidad es lo más importante que puede existir, vuelvo a repetirlo, logramos hacer un evento que se llama Al fin que para morir nacimos, que fue el proyecto en donde aquí en Tecamachalco se le pidió a la gente que nos adoptara un festival donde ellos hacían la ofrenda de muertos, y nosotros les hacíamos una ofrenda artística, y como no podía hacerse un evento fijo por la pandemia, lo hicimos itinerante, entonces diez familias nos hicieron el favor de adoptar este evento, y ahí es cuando surgen los suspiros de Macorina, justamente en pandemia, por esa necesidad, porque el ser humano no podemos vivir sin estar comunicando, sin estar entrelazando nuestro sentir, nuestras tradiciones, como decías, nuestras raíces, y ahí surgen los suspiros de Macorina, y a través de estos tres años, el primer año tuvimos diez ofrendas, tuvimos una participación de seiscientas personas que se nos desbordó, porque por la pandemia pues la gente tenía una necesidad de salir, de convivir, el segundo año ya hubo dieciocho ofrendas, ocho familias salieron de manera voluntaria, espontánea a hacer sus ofrendas, y tuvimos cerca de dos mil personas, y en el tercer año que ustedes participaron con el proyecto de música del maestro Enrique Martínez, y que hicieron la colaboración con la Orquesta Sinfónica de Neucalfa, ese año hubo cincuenta ofrendas, y hubo una participación de cerca de cuatro mil personas, entonces a veces no nos damos cuenta que podemos crecer de una manera exponencial tomando en cuenta a la gente, porque a veces los que a veces nos dedicamos a hacer este tipo de cosas nos sentimos como que somos únicos y que no, no, si la comunidad no existimos, no pasa nada, nosotros ayer comentaba en el evento que tuvimos ayer tuvimos un un evento de música como de fusiones latinas, cumbia psicodélica, y aquí la gente estuvo bailando, la gente estuvimos cotorreando muy sano, porque creemos que se vale divertirse de una manera sana, les comentaba yo ayer a la gente que en el evento de Día de Muertos que hacemos el 31 de octubre, no lo hacemos ni el primero ni el dos, lo hacemos el 31 de octubre, esto, le dimos de comer a más de 300 artistas que nos hicieron el favor de venir con su corazón, vinieron a darnos todo su talento, y nosotros no gastamos un solo peso en comida, porque la misma comunidad nos entregó su corazón, su amor, nos dio frijolitos, nos dio chicharrón, nos dio salchichas, e hicimos esta comunión entre los artistas que vinieron a brindarnos su talento y la gente que les agradecía de esa manera, ¿no? Entonces, ahí logramos esa comunión que creemos que es lo que nos puede ayudar mucho en la sociedad. Entonces, ahí surge y a raíz de eso, de esos tres, de estos eventos que hemos hecho, pues surge la Casa de Cultura, ¿no? Mi idea es irme a vivir en un futuro cerca del mar y cuando se los comento a los suspiros de Macorina, a los compañeros del grupo, me dicen, no, vamos a hacer una Casa de Cultura aquí, ¿no? Y entonces, ahora le va, pues vamos a hacerla. Pues ya empezamos, ya tuvimos un taller de fotografía, ya tuvimos un taller de cocina, ya tenemos el taller de música permanente con Enrique Martínez, tenemos el taller de teatro, el taller de música es los sábados de nueve a once y media y el taller de teatro lo estamos dando martes y jueves de siete a nueve pm, esto, por si alguien se interesa, venga, el quien quiera, realmente manejamos unos costos muy módicos, 200 pesos al mes y pueden tomar ambos talleres, o sea, no es 200 por el de teatro y 200 por no, si vienen pueden tomar los dos talleres, estamos haciendo pláticas para que ya podamos echar a andar uno de ajedrez próximamente y bueno, lo del tianguis artesanal, estamos invitando artesanos si alguien del público es artesano, quiere exponer sus productos, los domingos abrimos un tianguis de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde estamos trayendo chocolate de Oaxaca, estamos trayendo café de Guerrero, me acaban de traer aceitunas de Chimalhuacá, gente que está produciendo aceite de olivo por aquellos lares, también estamos trayendo miel de Tlaxcala, entonces la idea es que nosotros seamos ese vínculo entre la sociedad y que pueda tener acceso a productos de buena calidad y a precios justos, que también eso es algo de lo que tenemos que hablar, porque luego hablamos mucho de que primero quienes tienen menos y no es cierto, es mentira, se queda en un discurso político muy ambiguo, muy porque quien puede decir que primero los pobres cuando el kilo de huevo está cerca de 50 pesos, o sea, entonces que a veces eso me complica mucho porque a la gente a veces no le gusta platicar mucho de estas cosas, pero yo creo que es importante que, el otro día me reclamaban porque yo hice un discurso, di un punto de vista muy personal y me decían que no podíamos hablar nosotros aquí en una casa de cultura de eso, yo les decía, ¿cómo? pues si los artistas son los primeros que se manifiestan cuando ven una injusticia social, ¿no? Entonces, esto, y está en la historia, ¿no? Si nosotros no decimos lo que sentimos o lo que pensamos, pues, entonces no tiene sentido nuestra participación, ¿no? creo que el vínculo de los artistas verdaderos, los que están comprometidos con su sociedad, tienen que hablar de esos temas, ¿no? Entonces, esto, porque va junto con pegado, si nosotros vemos la, los, cómo se ha manifestado la, el apoyo a la cultura en este sexenio, pues, hemos visto que va en deterioro, ¿no? en la educación va en deterioro, y una secretaria de educación pública a nivel federal, ahora es candidata al gobierno del Estado de México, cuando no hizo absolutamente nada. Entonces, esas cosas nos deben de preocupar, nos debemos de abocar para evitar que se siga utilizando a la sociedad en estas cuestiones de carácter político, ¿no? Político, sí. Sí, sí, es muy importante, muchas gracias. La verdad es que más que nada valorar el trabajo de nosotros como artistas, ¿no? Y, pues, invitar a la comunidad, ¿no? Esta inclusión con la población nos hace, pues, acercarnos con ellos y que ellos se acerquen a nosotros y vean un poquito del trabajo que, pues, se empiece a valorar, ¿no? Y invitar a todo tipo de público a intentar hacer algo así o qué tal si hay personas que, pues, tienen miedo a tener un primer acercamiento, pero, pues, yo siento que las casas de cultura, pues, son una iniciativa muy importante ya que, pues, nos invitan a perder el miedo a intentar cosas nuevas, ¿no? Y cosas que nos acercan con, pues, nuestras tradiciones y nuestra cultura como, pues, ese día que los acompañé en el festival de noviembre, pues, las luces, ¿no? Las luces de la ciudad serían increíbles de allá de Tecamachalco y, pues, es bonito, ¿no? Convivir con las personas y poner un poco, ¿no? Compartir un poco de lo que sabemos y que, pues, la misma comunidad, pues, nos agradezca y nosotros dar algo, ¿no? Porque, pues, como se dice, la invitación está para todo tipo de público y es algo, pues, ¿no? Que tengamos estos acercamientos porque, más que nada, como usted dice, pues, son muy accesibles y, pues, es el valorar el trabajo de los artistas y, pues, acercarnos, ¿no? Como comunidad. Claro. Y, bueno, la Casa de Cultura aquí se ha vuelto un espacio para estas personas que tienen mucho talento y que a veces no tienen espacios, ¿no? Que nos cierran los espacios. Yo te digo, pues, yo tengo 30 años y toqué puertas por todos lados y muchas me las azotaban en las narices y yo no entendía el por qué si nosotros estábamos, yo en mi caso, haciendo teatro y no me daban chance presentarme, ¿no? Y entonces, pues, este espacio es eso, es abrirle a todos porque supongo que pasa lo mismo con los escultores, con los bailarines, con los músicos que se les cierran las puertas donde deberían de estar abiertas, ¿no? Donde deberían estar abiertas y este espacio pues es eso, para que lo asalten los artistas que vengan, que nos den parte de su talento, que nos lo compartan y aquí nosotros no cobramos la entrada a los eventos, Lalo, pero creo que hemos estado generando que la gente se dé cuenta que los artistas, que se valore su trabajo y entonces les pedimos un donativo justo y solidario y creo que ha respondido bien la comunidad. Nunca el artista se va con las manos vacías, esto, eso está siendo porque también crear un público que es parte fundamental de las casas de cultura, esto, lo estamos logrando. La gente viene, disfruta mucho la presentación de quien lo está haciendo y volvemos a lo mismo, se vuelve recíproco y hacen un donativo para que el artista que viene y que esté con nosotros no se vaya con un sabor amargo de boca, porque también eso es importante. Y más que nada es una invitación voluntaria y creo que como usted dice es para que se valore el trabajo e incluso la comunidad vea un poquito de lo que se hace en la Casa de Cultura y pues invitarla a participar en este tipo de eventos que no necesariamente debe ser por ejemplo solo música, no está cerrada solo música, también tiene danza, fotografía o incluso un conversatorio ¿no? ¿no?